Jai Jarnah da Swamim Jai Jarnah da Swamim Nayana Bhattadami Bhagavadu Ven Jai Jarnah da Swamim Seguimos que no se vea un poco de la gente Son Colanga Hace un poco de la gente Aún se vea Por un año no es el que se vea Si no se vea Un poco de la gente Ya no se vea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.